No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. Telemundo 51 está de fiesta porque hoy tenemos nuevo video promocional para hablarnos de esto. Nos acompaña nuestra querida Lena Burke, quien se une a nuestra casa con este tema tan especial. Qué bueno que estés con nosotros. Hola, gracias. Lena, bienvenida. Bueno, en el 2020 se llevó el mensaje de estar con nuestros televidentes, con nuestra comunidad a través de la versión de la canción Contigo en la distancia de César Postillo de la Luz. Lena, ¿cómo te sientes tú de darle voz a este himno de Telemundo 51 para nuestra comunidad? Bueno, estoy feliz de que me hayan escogido para... Ustedes saben que yo siempre estoy con ustedes. De la casa. Así que ahora es oficial y qué bonito que quedó muy lindo. Ya lo van a ver y está precioso y tiene un mensaje de unidad, de unión y bueno, pues yo soy parte de la familia. Definitivamente que tú eres parte de nosotros y se trabajaron diferentes opciones para llegar a este ritmo que es muy Miami. Muy tú. Sí. ¿Cómo llegaron a él? Sí, porque antes en la campaña anterior, en la pandemia, era más romántico, era otra cosa. Y ahora pues querían darle un toque que tuviera un poquito de ahí la huaracha por debajo. Y Contigo en la distancia es un bolero que me ha acompañado a mí, a mi familia, a mi madre, a mi abuela en toda la vida. Y inclusive tengo... pues conocí al autor en vida cuando yo era chiquitica, ¿no? En mi casa en Cuba, imagínate, para mí hacer esto es un doble honor, ¿no? Lena, exactamente lo acabas de mencionar. Tienes una conexión muy especial con esta canción en la sala de tu casa. Nos contaron por ahí que tienes el retrato original del autor de este famosísimo tema como cubana. Pues para ti también es como una clase de tributo para él. Sí, claro, claro, claro. César, don César Portillo de la Luz, que en paz descanse, fue un gran amigo de mi abuela, Elena Urqué. Y mi madre también cantó para él en vida. Y bueno, pues está ahí con mi abuela en la sala de la casa. Y esto es un doble homenaje porque grabamos ahí en mi estudio, en mi casa. Y bueno, bajo la dirección también del productor César Chaligua, que hizo todo este arreglo maravilloso, que le dio un toque de cubanía y mezcla, no solo cubano, es para toda Latinoamérica, ¿no? Me encantó cómo quedó. Bellísimo, pero solo nos queda pues ahora dejarnos con el video. Vamos a verlo. No existe un momento del día En que pueda apartarme de ti El mundo se vuelve más lindo Porque tú estás junto a mí En toda melodía Siempre te encuentras tú Y yo quiero escucharla Como la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Mi vida es más completa Cuando estás tú también Más allá de las horas Los meses y los años Contigo cada día Todos los días Estoy Y yo quiero escucharla Y yo quiero escucharla